Sí, tengo unos recuerdos acá, pero ya está muy diferente. Yo creo que es un lugar mucho más cómodo que el pasado y está mucho más a gusto. La verdad me había pasado por la mente, pero no es algo en lo que estaba 100% enfocado. Sí, claro, creo que siempre es un sueño jugar en el extranjero y más en una liga como México, que es una, yo creo que la mejor de la región y pues también muy feliz y orgulloso de estar aquí con la Sub-23. Sí, cuando estoy con mi equipo, es mente en equipo y en selección mente. Sí, claro, pues es un partido bonito, pero creo que lo llevo con la misma responsabilidad que los otros, siempre dar lo máximo y que tengan lo que tenga que pasar. Yo creo que esa palabra de demostrar no es algo que tenga mucho en mi mente, ¿no? Yo ya demostré lo que tengo que demostrar y pues aquí lo que quiero es hacer historia, la verdad. Me encantaría ir a un mundial, obviamente, como todo jugador. Ese yo creo que es el objetivo de todos los jugadores en algún momento y creo que sería una experiencia muy bonita. Bueno, siempre lo he dicho, José Pinto es mi amigo de toda la vida y pues bueno, yo creo que él es el principal. Sí, obvio, somos como hermanos, entonces fue muy bonito. Gracias. Gracias.